Ay, mi cabeza ¿Eh? ¿Eh? ¿Dónde estoy? Espera, es un cuarto oscuro Pero si yo no estaba aquí Lo último que recuerdo es que fui secuestrado Y que me dan un montón la cabeza Espera, eso quiere decir que... ¡No, no, no! A lo mejor algo le pasó a Capley y a los chicos No puedo escapar, no puedo escapar ¡Estoy encerrado! Oh, 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 mira, aquí hay una bajada ¿Dónde estoy? Esto es una guarida de super villano ¡Ah! ¿Qué le pasó a ese tipo? ¡No! ¡Juanito! ¡Juanito! ¿Qué te pasó, compadre? Espera, no quiero verle su cara ¡Está muy feo! Espera, ¿quién eres tú? Hola, Lexi ¿Yo? No creo que quieras saberlo He traído a ti aquí como un premio para tus amigos Ellos deben de pasar por unas pruebas de vida o muerte Si logran pasar todas las pruebas Pues podrán recuperarte e irse a casa Pero si fallan Serás mi mascota para siempre ¿Qué? ¡Espera! ¡Yo no quiero quedarme aquí! ¡Déjame salir! ¡Ayuda! Que comience el juego ¡Ah! ¡Como ya llegaron, chicas! ¡Tenemos que salvar a Lexi! ¿Pero qué hacen? ¡Ah! ¡Despinado! ¿Pero qué hacen? No es momento de ducharse ni hacer chichi Porque tenemos que salvar a Lexi No es momento de hacer eso ¡Llevo aquí una hora! ¡Esperado! ¡Sí, ya me casqué y empiezo a olir mal! ¡Pero si somos una familia otaku! Aquí no se ducha Igual no hay agua ¡No! ¡Es Francisco! ¡Francisco! ¿Qué te pasó, carnalito? Hay una radio ¡Francisco, la gaspa! Hay una radio aquí ¿Qué dice? ¡Hey, Capley, Renita! ¡Eh! ¡Wa! ¡Ajá! ¡No! ¡Esta es mi fuente! ¡Esta es mi fuente! ¡Ya sé! ¡No! ¡No! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Gravia, estoy creando! ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! 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 ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? La neta no sé, no entiendo bien, Toñón ¡No entiendo! ¡Taca, Taca, Tampoco! ¡Ah! Pero miren, acá hay una... Acá hay una puerta Vamos a ver ¡Uh! ¡Oh! ¿Pero qué es este almacén tan extraño? ¡Ay! ¡Son ruidas! Yo le dije a la Lessie que no se fuera por ese callejocito ¡No! ¡Ay! Las cosas de acá son cositas para llevar ¡Ay! No, no se puede llevar el martillo ni nada de eso A ver, ¿qué es esto? Dice, eh... ¡Luke los... ¡Luke! ¡Luke! ¡Closely! ¡Mira atentamente! Mira, mira, hay tres hornos Y creo que hay que escoger el correcto, creo yo, ¿no? A ver, a ver ¡Katana! ¡Katana, cuánto gusto más? El triángulo cuadrado, el círculo ¡A ver, dale, dale! ¡No! ¡Katana! ¡Katana! ¡Que nos quede más unos petatea! ¡No! Bueno, Capri, te tengo noticias Tenemos la Katana rostizada Tenemos comida ¡Qué rico! ¡Eres un monstruo! A ver, yo creo... Yo creo... A ver, a mí me gusta más el cuadrado Vamos a ver, deseenme suerte, chicas Ahí voy Ahí voy Le doy, le doy ¿Cierran? ¡Cuerra la puerta! ¿Cierran? ¡Cuerra la puerta! ¡Cierran, cierran! ¡Corre, corre, corre! ¿Qué es ese? Un código 353 353 ¿Qué idioma es eso? No entiendo ¡Mira! ¿Quién eres tú, bastardo? ¿Quién eres tú? ¡Eso fue aquí! ¡Sucio! ¡Regresame, dale! ¡No! ¡Me morí! Yo creo que eso es un código Dice 353 ¡Esta me toca a mí! A ver Dice... Ah, ¿y what I see? ¡Ay, qué números! ¿Pero qué? ¿Por qué te metes al horno? No me tiró todo ¡Ah, mira! ¡Mira! Acá hay códigos 353 353 ¿Este sí se acabó? ¡Pero qué! ¡Pero, wey! ¡No roste! ¡Ah! ¡Cocina rostó! ¡Nos quemamos! ¡No! ¡Qué le va! ¿Qué le pasa? ¡No! ¡Oh, fue culpa de Q! ¡Ya ves, Q! ¡Fue por tu culpa que nos rostizamos! ¡Es que te vas a caer! ¡Pero no fui yo! Yo, yo... Eran 353 Ahí está Ahí está, corre Yo por ahí no paso ¡Corre, corre, corre! ¡Sí, sí, sí! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ah, cristales! ¡Tengan cuidado! ¿Qué es esto? Hay un agujero A ver A ver, a ver ¿Qué pasa si presionan la palanca? ¡No! ¡Las paré! ¡Las paré! ¡Las paré! ¡Las paré! ¡Las paré! ¡No! 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 ¡No, sí, ya! ¡Ah! ¡No! ¿Qué le pasa, Katana? ¿Qué le pasa, Katana? ¡No! ¡No! ¡No quiero estar delgado! ¡No, mamá! ¡Mamá! ¡No, mamá! ¡No! ¡Qué flaquito! ¡Me aplastó esa cosa! ¡Ya! ¡No! ¡A mí me agarro un pie! ¡Yo te vi ahí, mi verdad, Katana! ¡No! ¡Y esto! ¡Escaleras, escaleras! ¡Sí! ¡Subimos! ¡Hago las escaleras! ¡Más cerca de la libertad! ¡Subimos! ¿Qué dice ahí? Yo, no sé qué decir Yo, me puedes comprar un... Un... ¡Mekit! ¡No! ¡Trucatato! ¿Qué pasa? ¡No! 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 ¿Qué le pasaba? ¿Qué le pasaba? ¿Qué le pasaba? ¿Qué le pasaba? ¿Qué le pasaba la puerta así por así? A ver... ¡Sí dispararon! Ahí viene... ¡Ahí viene! ¡Aquí hay otro lugar! ¡Ah, mira! ¡Se rodea! ¡Se rodea! ¡Ah, mira el cable! ¡No! ¡Mira! ¡Me quedaron con la escopeta! ¡Sí, sí! ¡A ver! ¡Ahora hay que ir! ¡No! ¡Ay! ¡Uy otra persona ahí! ¡Uy otra persona ahí! ¡Lupita! ¡Lupita! ¡Salde de ahí, Lupita! ¡No! ¡No! ¡No, Lupita! Creo que ya perdimos a Lupita ¡Ya la perdimos! ¡No! ¡Espero que no sea igual a ese sino a Alexis! Ahí dice la X La X marca el lugar La X ¡Búsquen una X! ¡Búsquen una X! ¡Apague la luz! ¡Pero apague la luz! ¡Qué da miedo! ¡Pero apague la X! ¡A ver! ¡A ver! ¡Una pared! ¡Pero le doy acá! ¡Sí es verdad! ¡Sí es verdad! ¡Sí es verdad! ¡A ver! ¡Uf! ¡Oh no! ¡Dice uf! ¡Uf! ¡Hasta! ¡Te están mirando! ¡Hasta! ¡Uf! ¡No! ¡Te están mirando! ¡No! ¡Panita! 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 ¡Panita Lesslie! ¡Vamos a por ti, bros! ¡Y nos está viendo! ¡Y hola mamá! ¡Estoy apareciendo en televisión! ¿Cómo estás? ¡Eh! ¡Hola! ¡Hay que seleccionar aquí! ¿Cuál de sus interruptores es? ¡Oh! Bueno, honestamente ¡Me gusta el azul, eh! ¡Yo quiero que es el amarillo! ¡No! ¡No! ¡Corre! ¡Un gas tóxico! ¡Un gas! ¡El coronavirus! ¡No! ¡No! ¡Me morí! ¡Me petatíe! No era el amarillo No era el amarillo Entonces ese es el... Mira el cuerpo A ver el azul Era mi color favorito ¿Ves? ¡Sí era! A ver Que una puerta sellada ¿Y ahora? ¡Uy! ¡Hay un botón acá dentro! ¡Que se puede entrar a mi sacrificio! ¡Quiero que va a entrar! ¡No! ¡Me quito! ¡Ay! 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 ¡Ah! ¿Qué te pasó? ¡Me retropote! ¡Eh! Pero... ¿Ya? ¡Corre malvito! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Se abrió, se abrió! ¡Se abrió la puerta! ¡No! ¡No! ¡Hay mucha sangre! ¡Hay mucha sangre! ¡Ya! ¿Qué es esto? ¡Y además no hay nadie! ¡Hay mucha sangre! ¡No! Alguien derramó mucha sangre ¿Y ahora? ¿Qué hay que hacer? Encuentro la clave Encuentro la clave Hay que hacer sonar cualquiera de esos botones ¡Alguno de esos es el correcto! ¿Y alguno de esos es el incorrecto? ¡Ay! ¿Qué? ¡Ay no! ¡Tenemos que buscar una cosa! Katana, tú eres el de la mente abierta ¡Dale! ¡Dale! Yo creo que sí ¡Se lesiona uno! ¡Tres, cuatro, cinco! ¡El último! ¡Toma! ¡Lo se dio con los pecesitos de acá! ¡Eres una genio! ¡Eres una genio! ¡Guau! ¡Uy! ¡Escapar por la mentira! ¡Vamos, vamos, vamos! Siento el olor de Alesi cerca ¡Siento el olor de Alesi! ¡No! ¡Mira que está tu prima Lupita! ¡Lupita! ¡No! ¡Mi Lupita tiraron la cabeza! ¡No! ¡Chucha! ¡No! Yo quiero irme aquí antes de... ¡Dale la palanca! ¡Vamos a... ¡La palanca está atascada! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ay no! ¿Está casi bien? ¡Hay que pasar los cristales! ¡Ay! ¡Ahí! ¡Pase! 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 ¡Ay! ¡Catala! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡Aguien! ¡Eh! ¡El hatero! ¡Dos katanas! ¿Qué es esto? ¡A ver! ¿Y ahorita qué hay que hacer? ¡Hay que buscar! ¡Un botón! ¡Un botón! ¡Un botón! ¡Dale! 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 ¡Aprete! ¡Ay! ¡Que me caigo dentro! ¡Escalera! ¡Vamos, vamos! ¡Oh! ¡Ay! ¡Esto huele horrible! ¡Huele horrible! ¡Ay no! ¡Huele! 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 ¿Aquí se me popó? ¡Sí! ¡Huele a abuelita! ¡Pero mi lo daño! ¡No! ¡Ahí dice no entrar! ¡No entrar! ¡Pero yo quiero entrar! ¡Vaya, entro! ¡Ay no! ¡Entra! ¡Permiso! ¿Qué? ¿Qué hay que hacer? ¡Entro yo también! ¡Entro yo también! ¡¿Qué es esto?! ¡No! ¡Corre! ¡Pero entonces si ahí no es! ¡Entonces hay que buscar otra salida! ¡Ay no! ¡Aquí esta cosa se puede utilizar! ¡A ver! ¡A ver! ¡Gíralo! ¡Gíralo! ¡Saca tu fuerza! ¡Ay! ¡Estera! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Me abrió! ¡Me abrió! Katana sacaste el músculo en esta cuarentena! ¡A ver! ¡A ver! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? ¡Es eso! ¡Ay! ¡Se me lleva para allá! ¡No! ¡Hay que esquivarlo! ¡Hay que esquivar esto! ¡No! ¡No! ¡A ver! ¡No! ¡No! ¡No hay que esquivarlo! ¡Hay que arriesgarse! ¡Yo me arriesgo! ¡Adiós Katana! ¡Vamos a conocerte! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ahí la abrí! ¡Ahí la abrí! ¡Ahí la abrí! ¡Ahí la abrí! ¡A ver! ¡Espéreme! ¡Corre! 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 Porque eso está muy encerrado ¡Katana no entres ahí! ¡Ya entres ahí! ¡Saltís! ¡No hay nada! ¿No hay nada? ¿Qué hay? ¡Ah! Hay un televisor y una radio ¿Ah? Bueno, creo que ahí no es ¡No! ¡Ah! ¡¿Qué pasó?! ¡Qué pasó?! ¡Lleve la mano! ¡Lleve la mano! ¡Lleve la mano! ¡No! ¡Me la van a petatear! ¡Me la van a petatear! ¿Qué es esto que está cayendo? ¿Qué está cayendo? ¡Me está llenando de esto! ¡Ah! ¡Me está llenando! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Morí! ¡Se nos petatearon! ¡No! ¡No! ¡Se petatearon! ¡Ah! ¡Ya entra! ¡Ya no es! ¡Entonces! ¡Acá hay otra puerta! ¡Pero! ¡Pero hay que buscar! ¡Ay! ¡Ese muero! ¿Por qué? ¡Porque está roto! ¡Se rompió! ¡Porque lo pise! ¡Eh! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡No! 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 ¡Acávene! ¡Acávene! ¡No! ¡Se lo dije! ¡Lo hace! ¡No! ¡No! ¡Me caí en ese hueco! ¡Ese hueco es peligroso! ¡Te lo dije! ¡Y mira! ¡Aquí al lado hay una cosa! ¡Pero tenía! ¡Ajá! ¡Hay algo! ¡Para arriba! ¡Sube! 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 ¡Sube por el ladito! ¡Por el ladito! ¡Por el ladito! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ya está! ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¡Hay una palanca! ¡Prieta la palanca! ¡Ahora rápido! ¿Eh? ¿Funcionó? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí nos curamos! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Mi tío Xido se puede curar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eh! ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? ¡Hay otra radio! ¡Hay otra radio! ¡Eh! ¡Dice que hay que salir a la puerta! ¡Ay! ¡No le entiendo nada! ¡Katana! ¡Ah! ¡Es que hay una palanca aquí adentro! ¡Míralo! ¡Uh! ¡Entonces es que hay que trepar esto y tirarse allá adentro y jalar la palanca! ¡Sí! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Sacrifícate! ¡Sacrifícate! ¡Puede sí! ¡Quiero pegar! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿La hackeas? ¡Hackeo a la matriz! ¡Hala! ¡Hackeo a la matriz! ¡Guerra! ¿Y ahorita? ¿Qué es esto? ¡Sube, sube, sube! ¡Puede más feliz de la palanca! ¡Eh! ¡Una palanca! ¡No! ¡Jala! ¡Jala! ¡Jala la palanca! ¡Jala! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ehm! ¡Uy! ¿Para curarse? ¡Aquí está! ¡No! ¡Hay juego y un gas tóxico! ¿A dónde te vas a caer? ¡Katana! ¡No te vayas para allá! ¡No! ¡Que quiero probar! ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué quiero probar? ¿Te vas a quemar? ¡Este a lo mejor está jugando con nuestra mente! ¡Este juego no quema! ¡Hm! ¡Mira! ¡A ver! ¡Estoy apretando botones! ¡Este dice! ¡No! ¡Te dice! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Viste lo que! ¡Ves, Katana! ¡No! 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 ¡No pises eso! ¡No toques eso! ¡No toques eso! ¡Es algo malo! Sí, es algo malo. Yo creo que es por aquí. Mira, por aquí rodeamos todo. ¡Pasa, pasa! ¡Miren! ¡No te pones acá! ¡Pero eso no hace nada! ¡Tócalos! 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 ¡Eso no hace nada! ¡Eso no hace nada! ¡Sí! ¡Mira! 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 ¡Pero hazlo mismo! ¡Vamos a curarsear a ver qué me hacía acá! ¡Código! ¡Códigos! ¡Códigos! Tres, era, no, dos Era, 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 tres, cinco, dos Tres, cinco, dos, tres, cinco, dos Sí, 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 sí A ver, ahí está Ahí está, nos curamos, nos curamos Y ahora ¿Qué está haciendo? No apretes botones, Katana, mira Hay bombas Eh, un botón, presiónalo, presiónalo Presiónalo, presión el botón Se puede subir Bueno, a ver, veo una ventana Y otra palanca No hay salida, no hay salida ¡Alecí! 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 ¡Carnolito! ¿Qué pasó? No sé dónde estaba salida, mira lo que le hicieron a mi amigo Juanito ¡No! Te dije que no te metiera por ese callejón Y te metiste, no me hiciste A la próxima te hago caso, pero sáquenme de aquí A ver, a ver, jalemos la palanca ¡La palanca! ¡La palanca! Ahí está, ahí está ¡Oh, no! ¡Otra prueba más! ¡Espérame, Alecí! ¡Yo vamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Ahí estamos, ahí estamos ¡Ahí la cruzamos! ¡Vamos! Espérenme, me cerraron en la cara Vamos, Kiu, vamos, vamos ¡Cruza, cruza, cruza! ¡Ahí está! ¡No! ¡Sí! ¡Uy! ¿Pero ahorita? ¡Pero hay dos puertas! ¡Ahí dos puertas! ¿Libertad? ¿Libertad o verdad? ¿Libertad o verdad? Eh... ¡No! ¡Yo ya quiero salirme! ¡Libertad! 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 ¡Alecí! ¡Chicardalito! ¡Chicardalito! ¡Panita! ¡Uy! ¡Libertad! ¡Panita! ¡No quiero volver aquí jamás! ¡No quiero volver aquí jamás! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡La libertad! ¡La libertad! ¡Libertad! 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 ¡Alecí te voy a castigar! ¡Sucio! ¡No, no, no, no! ¡Te prometo que no volveré a ir a Callejón es Desconocido!